Estamos pidiendo en principio la nulidad de dos actuaciones del Ministerio Público, específicamente la ejecución de una orden de arresto y la ejecución de un allanamiento, y por vía de consecuencia el descargo puro y simple. De manera subsidiaria también se está planteando la apuesta en libertad pura y simple, y de manera más subsidiaria todavía estamos presentándole que se disponga, en caso de que no se acojan las anteriores conclusiones, cualquier medida menos gravosa que no sea la prisión provisional. La prisión provisional, lo que estamos diciendo, no puede convertirse en una pena anticipada. 18 meses es decirle a Hugo, Hugo no trabaje, Hugo mantiene su familia, señores, pero él tiene una presunción de inocencia, y cómo es posible que cada vez que haya un proceso de esta naturaleza, el Ministerio Público pretenda que las bolas se la canta en strike, y el jorrón por el center field se lo canta en FAO. Eso no puede ser. Yo creo que aquí los jueces tienen que decirle al Ministerio Público, ya.